y así que vamos a ver cuatro aterradores lugares embrujados de venezuela de mundo creepy ya le di clic así que vamos a ver cómo va esto ese soundtrack perturbador vamos a ver venezuela es uno de esos países de los que hemos hablado muy poco en el canal oye esa voz suena oye esa voz me suena familiar ya yo soy suscrito a este canal no pero esa voz me suena familiar de otra parte así que no sé bueno se me apagó la tele pensando que se me cortó la luz pero pasa que si le dejan la tele media hora prendía se apaga y se me cae de todo ah bueno eso depende de la tele porque hay teles que tienen una cámara que indican que ven si la persona está durmiendo o está ahí pero bueno continuemos cuatro lugares aterradores embrujados de venezuela de mundo creepy este video promete señores promete pero que realmente tienen muchas historias y muchos lugares interesantes y escalofriantes de los cuales miren la yo me sé la del silbón la del sentinela este el silbón del sentinela la dama del rojo el doctor canoche que el doctor canoche es real o sea es una historia real de alguien que que hacía momias y oye hay otras historias ahorita pero no me acuerdo el nombre pero me las sé o sea la dama del sentinela miren la historia del sentinela es dura y triste es más un día la voy a escribir para porque no se me olvide porque en internet nunca la volví nunca la escuché en internet nunca se escuché que en realidad subiera la historia del sentinela y eso me la contaron dos veces en dos vuelos distintos pero me contaron la misma vaina vale la pena hablar el día de hoy vamos a contarles las historias detrás de algunos de esos sitios así que pónganse cómodos y apague la luz porque estos son cuatro lugares embrujados en Venezuela antes de comenzar te recordamos que subimos un nuevo video cada martes, jueves y domingo así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy ¿qué tal? buenos días, tardes o noches los saluda a su amigo Nightcrawler y su amigo Masked Marico y aquí comenzamos Nightcrawler esto es lo de está intro tagout señores, tagout porque vamos a ver torres de la Cisal ni idea de cuál es ah Barquisimeto nunca estuve ahí espera hace 48 años durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se iniciaría un proyecto inmobiliario en la ciudad de Barquisimeto Lara dicho proyecto consistiría en 10 torres con 25 pisos cuyo propósito era albergar aproximadamente a mil familias el proyecto muy ambicioso y visionario se vería interrumpido de manera abrupta debido a la inestabilidad del suelo en el que fuera construido el cual provocaría que poco a poco las torres comenzaran a hundirse además de varios fallos estructurales que las hacían inseguras ante cualquier eventualidad sísmica el dueño de la empresa encargada de su construcción había invertido todos sus ahorros en el financiamiento de este proyecto por lo que su fracaso lo dejaría en bancarrota tras esto tomaría la drástica decisión de lanzarse al vacío desde una de las torres incompletas del complejo ese sería el primero de más de 60 suicidios que sucederían durante los años posteriores en aquel lugar todos realizados de la misma forma muchos sobrevivientes aseguran que lo intentaron debido a que al pasar por el lugar una voz les repetía lánzate al vacío tu vida no vale nada tus locales atribuyen estos sucesos tanto al suicidio del dueño como a un grupo practicante de las artes oscuras que al parecer opera en ese lugar esto debido a que en su interior se han encontrado dibujos de pentagramas animales sacrificados velas y demás cosas utilizadas en rituales de este tipo quienes viven cerca o pasan por el lugar aseguran que pueden escuchar diferentes sonidos provenientes del interior de las torres tales como risas lamentos y gritos así como pueden observar figuras en el interior de dicho inmueble miren vamos a estar claro una cosa si yo paso por una vaina abandonada y comienzo a escuchar gritos miren yo no no lo siento yo no paso por ahí yo no sé quién es el infeliz que se le ocurre decir oh sí o sea voy caminando al lado de un edificio abandonado todo tranquilo de repente escucha no sé la llorona gritando o algo así y sabes qué y el tipo piensa sabes qué voy a entrar no lo siento yo no yo no yo no compagino con esa gente las cuales dicen pertenecen a las almas en pena de quienes han utilizado el trampolín de la muerte casi nada apodo otorgado al lugar por su oscura historia para acabar con su vida múltiples proyectos para reactivarlas o en su defecto demolerlas se han puesto en marcha pero ninguno ha logrado tener éxito esperar y como no las has podido demoler es la mejor pregunta reloj de guille guille cara ese es el reloj que mata la gente vamos a ver si es ese a mediados del siglo XIX unos artesanos españoles construyeron un reloj que sería traído pero yo no recuerdo que el reloj fuera así este reloj tiene la maldición de que se daña viene alguien lo repara y cuando el reloj se pare la persona se muere o sea el que si tú reparas el reloj y te duras 200 años vas a vivir 200 años no lo veo mal ha ido a América específicamente a Venezuela por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco con el fin de instalarlo en su hacienda y utilizarlo para contar las horas de las jornadas de sus trabajadores a la muerte de este el reloj pasó a manos de Juan Vicente Gómez un militar que se convertiría en un dictador en el país es con él donde comienza esta historia el uso era exactamente el mismo sin embargo se dice que consciente de su muerte cercana y al darse cuenta de que sus bienes pasarían a manos de otra persona Gómez decidió maldecir aquel reloj algún tiempo después las manecillas se detuvieron muriendo en esa hora aquel general el reloj descompuesto entonces fue llevado a la localidad de Guigüé donde se colocaría en la plaza Ávila junto a la parroquia del lugar para ser reparado y marcar las horas de las misas del lugar todo marchaba bien hasta que un día volvió a detenerse y días después el hombre que lo había reparado murió justo en la misma hora en la que el reloj se había quedado marcando años más tarde en 1940 un italiano de nombre Salvatore Consoli llegó al pueblo para intentar arreglar el mecanismo de nuevo cosa que de hecho logró siendo así contratado por el gobierno municipal como encargado de su mantenimiento sin embargo con el estallido de la segunda guerra mundial Consoli decidiría irse de nuevo hacia su patria muriendo el día de su llegada por un bombardeo a la misma hora que el reloj había vuelto a detenerse la siguiente víctima de esta maldición fue un hombre llamado Andrés Mijares quien era amigo de Salvatore y quería a manera de homenaje reparar el reloj que su amigo había intentado echar anda y de hecho también lo consiguió pero solo por 24 horas ya que este dispositivo volvió a detenerse al mismo tiempo cuando el reloj se para te mueres tú lo reparas y dura 24 horas no vale imagínate haber tenido no sé 30 años reparar el reloj y te mueres no qué desastre ahí no me salí pero qué desastre al mismo tiempo que la vida de Mijares se escapaba después de este suceso pasaron 69 años antes de que alguien más se atreviera a manipularlo siendo la siguiente persona un hombre llamado Juan Lorenzo quien de igual forma lograría hacerlo funcionar solo para morir unas semanas después a la misma hora en la que el reloj se detuvo sin que los doctores pudieran dar un diagnóstico certero de la causa de su muerte sin embargo el caso más curioso y también el más reciente ocurrió en el año 2013 cuando un relojero suizo de nombre Crony Dapia Jet llegaría hasta el lugar para tratar de resolver el misterio de esa maldición él tenía la teoría de que en el reloj habría algún componente tóxico que era el culpable de la muerte de aquellas personas sin embargo cuando se dirigía a solicitar los permisos con las autoridades para desarmar el reloj y analizarlo le informaron que la madre de sus hijos estaba muy enferma en Suiza así que el hombre decidió regresar de emergencia dejando pendiente la tarea que terminaría al regresar cosa que nunca sucedió ya que su cuerpo fue encontrado sin vida en un hotel de Madrid las autopsias arrojaron como hora de la muerte las 3 de la tarde la misma hora en la que seguía marcando aquel reloj que se encontraba en Venezuela en el corazón de la sierra nevada de Mérida existe una ecoregión de páramo andino conocida como la culata un lugar con una fauna abundante en aves y anfibios así como diferentes tipos de plantas que se extienden a lo largo de todo el territorio que abarca sin embargo lo que también abunda en este lugar son las leyendas que se han ido pasando de generación en generación y se han convertido en parte fundamental de la identidad de las personas que ahí habitan tal es el caso de los momoyes una suerte de duendes que se encargan de cuidar el lugar de los visitantes que lleguen con costumbres indeseables a perturbar la paz y el estado del lugar una de las historias cuenta que en cierta ocasión un chico llegó a una laguna del lugar y comenzó a arrojar piedras al agua sin embargo un momento después alcanzó a observar como las piedras regresaban a donde estaba él mientras al otro lado de la laguna un anciano de estatura muy pequeña ropa rasgada y un costal en el hombro le gritaba no ensucies mira que yo vivo aquí el joven se acercó para ver bien de quien se trataba aquel hombrecillo dándose cuenta entonces de que el sujeto no podía medir más de 50 centímetros o sea este es un enano o sea cuidado si lo ve Memo Aponte porque si no F por él oye ahora que lo pienso bien si Chagán Chiquito está viendo directo y yo lo estoy viendo por el teléfono porque solo me sale una persona tiene las orejas con una forma puntiaguda y las uñas muy largas asustado el joven corrió hacia el pueblo donde uno de los ancianos le explicó que aquel era uno de los momoyes seres que habitan el lugar desde hace siglos y que cuando alguien se atreve a ensuciar o maltratar los páramos lo azotan con sus bastones se dice que tiempo después el joven fue reclutado por otro de los duendes y desde ese momento ha formado parte de su grupo además de esto también hay historias que aseguran que la espesa niebla que suele cubrir ese extenso o sea lo obligaron a conseguir chamba los momoyes obligaron al tipo a conseguir chamba en su territorio se lleva a algunas de las personas que son rodeadas por ella y que nunca más vuelven a sus hogares ay no la angostura del orinoco bolívar la casa del diablo uy ese no me suena sobre la avenida libertador en la población de ciudad bolívar se encuentra una casa totalmente hecha por piedras con una fuerte influencia europea en su estructura y rodeada de maleza seca por los años de abandono a los que se ha enfrentado sin embargo no siempre estuvo en esas condiciones a mediados de la década de los 60 esta casa era habitada por un hombre de aspecto muy peculiar tendría aproximadamente 30 años de edad y un metro con 90 centímetros de estatura además de vestir siempre atuendos oscuros casi fúnebres y un sombrero prominente el cual portaba siempre que iba al pueblo a comprar algo que necesitara esa apariencia además del hecho de ir para todos lados acompañado siempre de varios ejemplares de perros Doberman y Rottweiler provocaban en los demás habitantes de la localidad cierto miedo y un aura de misterio alrededor de su persona durante esos años se comenzaron a dar varias desapariciones de niños y niñas menores de 10 años de edad las autoridades alertadas por estos hechos comenzaron a investigar dando al final con esta casa donde descubrirían que en la parte trasera había varias fosas comunes llenas de cadáveres de niños y perros apuntando toda la culpabilidad de aquellos crímenes al habitante del lugar quien desaparecería sin dejar rastro alguno para no ser encontrado nunca además de todo esto en el interior de la vivienda no sé por qué yo sospecho que esto es como la vez esa que quemó bueno hay dos historias una que una vez un tipo lo declararon culpable no recuerdo de qué crimen y lo habían sentenciado a 13 años y nunca la policía nunca fue a su casa a atraparlo y 13 años después cuando le habían sacado a la cárcel se dan cuenta que nunca allí fue y el otro tipo que la policía pasó 20 años buscándolo a un sujeto por asesinato y saben qué pasó el tipo se había mudado a la casa del frente y la policía nunca lo había encontrado Latinoamérica la policía encontró múltiples símbolos y objetos relacionados con rituales oscuros así como una edición de la biblia negra desde ese día las manifestaciones paranormales no han dejado de hacerse presentes en el sitio comenzando estas con la llegada de una familia integrada por una pareja y dos hijos quienes aseguran que durante las cinco noches que ocuparon la vivienda escucharon aullidos de perros y cadenas arrastrándose por toda la construcción además de que en su último día algunos muebles fueron movidos con violencia de sus lugares casi nada tiempo después en la década de los 90 el gobierno decidió utilizar la casa para albergar a un grupo de indígenas que estaban en situación de calle los cuales no duraron ni una sola noche en ese lugar ya que en plena madrugada salieron todos corriendo hasta la avenida pidiendo ayuda ya que aseguraban haber visto a una mujer muy alta vestida de blanco cuyos pies no tocaban el suelo y sus ojos parecían llamas encendidas desde aquel entonces y hasta la fecha el lugar permanece deshabitado asustando con sus sonidos y apariciones a quienes pasan cerca de su ubicación esperen un segundo ya regreso por favor no se asusten dos mil años más tarde amigos ya regresé este me hace acordar a una casa que decían Frank Uy abrazos gratis que encontraban unos niños desaparecidos de entre 5 y yo que estaban sin ojos sin extremidades había algo escrito en lo que decía goodbye no se eso suena feo aunque no se si la verdad o no pero suena feo así que vamos a ver le queremos enviar un saludo y un fuerte abrazo a nuestro querido público venezolano muchas gracias por compartir sus historias con nosotros las historias de los lugares embrujados en su país y si te gustaron estas historias si quieres ver más sobre Venezuela o cualquier otro país puedes dejarnos tu opinión aquí abajo en los comentarios o también a través de Twitter con el hashtag soy habitante también le agradecemos a la gente que nos envía como siempre sus dibujos memes o fanarts si tú quieres mandar el tuyo puedes hacerlo fácilmente a través de cualquiera de nuestras redes sociales los enlaces están en la descripción de este y de todos nuestros videos a mí me puedes encontrar trae en todas partes como arroba kevinmaskenman y a mí como arroba emmanuel guión bajo night suscríbete a mundo creepy si es que aún no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando click en el botón que aparecerá en la pantalla también recuerda seguirnos como historias de bueno amigos eso fue los cuatro lugares embrujados aterradores lugares embrujados en Venezuela del mundo creepy y bueno este impresionante ¿no?